Yo voy a comenzar con la introducción, mientras siguen ingresando personas, la verdad que tuvimos un récord bastante interesante de inscritos, ya tenemos a 141 dentro de la sala y seguro se van a ir sumando más, pero hoy día lo interesante no es que me escuchen a mí, sino que a nuestros expositores, así que voy a dar inicio. Bueno, yo soy Fernanda Hurtado, soy gerente general de Fundación Generación Empresarial y quiero darles la bienvenida a esta conferencia que organizamos en conjunto con Alvaiglis alias Mica Abogados. Les agradecemos poner sus micrófonos en silencio y como siempre pueden ir realizando sus preguntas a través del chat de la plataforma, las cuales serán respondidas al final de la exposición. Bueno, el caso Corpesca, que data de 2013, es uno de los pocos de financiamiento regular de la política. Hace dos semanas vimos en las noticias que el ex senador Jaime Orpiz, entre otros políticos, fue declarado culpable por el delito de cohecho y fraude al fisco. Como parte del veredicto que emitió el tercer tribunal del juicio oral en lo penal en Santiago. Este es el primer pronunciamiento en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con referencia a criterios que establece la ley 20.393 y a los elementos que debieran ser parte de los modelos de prevención de delito, a la prevención y supervisión, para eventualmente eximir a la empresa de dicha responsabilidad. Y bueno, una de las razones que nos convoca hoy es que si bien la empresa Corpesca tenía implementado un modelo, quedó en evidencia que este era insuficiente. Entonces, ¿cuáles deben ser las claves para un efectivo modelo de prevención de delito? Hoy quiero saludar especialmente a nuestros expositores, Jaime Vinter y Eduardo Anguita, ambos asociados seniors de Albaglis alias Nica Abogados. Jaime es abogado de la Universidad de Chile y obtuvo su doctorado en la Justus Liebig Universität Gießen de Alemania. Y su ejercicio profesional se ha concentrado en el área de compliance y derecho penal, especialmente en materias de derecho empresarial, litigios económicos y asesorías en el ámbito público. Por su parte, Eduardo es abogado de la Universidad Adolfo Ibañez y ha enfocado su labor legal asesorando en diversas materias ligadas a todo el proceso involucrado en las inversiones, a los gobiernos corporativos y en otras materias comerciales y estratégicas. También tiene amplia experiencia en materias contractuales y corporativas relacionadas a la industria portuaria y acuícola. Así es que bueno, Jaime, Eduardo, muy bienvenido y tienen la palabra. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que Jaime volví a hacer el curso haciendo las introducciones del caso. Perfecto. No sé si me puede ayudar Eduardo con el PowerPoint. Sí, Fernando, no puedo compartir pantalla todavía, así que si nos ayudan con eso, fantástico. Le pido especialmente a Andrea de mi equipo o a Luis que está conectado, que leen autorización. No importa, podemos empezar sin problema. Yo creo que, y primero, muchas gracias Fernanda por la invitación, como siempre es un agrado compartir con usted y con todas las personas que se nos han unido. Perdón. Efectivamente, este tema suscita mucho interés y me gustaría partir aclarando en qué estamos en el caso Cortesca. Porque es bien importante entender de qué podemos hablar y hasta qué punto podemos conversar del caso. Porque lo que hay, y lo dijo muy bien Fernanda, es un veredicto. Para los que no son penalistas, al final del juicio oral, se establece que se tiene que ver un veredicto que es básicamente la decisión sobre la culpabilidad o inocencia o absolución de la persona o personas que están siendo juzgadas en ese juicio. No es la sentencia. En el veredicto se establecen someramente los fundamentos, pero después el análisis profundo y completo viene la sentencia. Como el juicio fue tan largo, tal vez alguien me puede aclarar eso, pero tal vez fue el juicio más largo, o si no uno está en el top five, digamos, de los juicios más largos desde la reforma procesal penal. La sentencia recién va a ser leída en abril. Es decir, todavía falta un largo periodo para que podamos ver cuáles son los fundamentos específicos y el análisis de la prueba que se hace. E incluso luego de la sentencia, de la lectura de sentencia, que como les decía va a ser en abril, se pueden presentar recursos de nulidad. Y yo no he hablado con ninguno de los litigantes que están en el caso, pero doy por seguro que van a haber recursos de nulidad. Así que todavía queda un tiempo para que tengamos, para que lleguemos al resultado final de ese juicio. ¿Qué podemos entonces, de qué podemos hablar ahora? Yo no me voy a meter a cuestionar si los hechos fueron o no fueron, si sucedieron o no. Eso es algo que se podrá conversar después a la luz de la sentencia donde se analice toda la prueba en detalle. Pero lo que me interesa ahora que veamos son las declaraciones que hace el tribunal en el benedicto respecto a los programas, a los modelos de cumplimiento. Más allá de qué es lo que pasó en el caso específico, de qué es lo que espera del modelo de cumplimiento, de cómo debe ser y qué significa eso a la luz de algunas cosas que todavía están en discusión, que todavía no están totalmente definidas en la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué nos dice el fallo? Entonces, no sé si ya tenemos el PowerPoint, o todavía no estamos en condiciones de compartirlo. No, todavía no. No, no importa, seguimos nomás sin el PowerPoint, hasta mejor, pero me voy a hablar más libremente. Entonces, lo primero a lo que me quiero referir es cuál es la importancia de este caso, cuál es la importancia de este caso que lo estemos conversando, que lo estemos analizando. Y lo primero que podemos decir al respecto es que no es la primera condena a una persona jurídica que hay en Chile, pero sí es la primera condena en un juicio oral. En un juicio oral. Y eso tiene bastante importancia. De hecho, un cuestionamiento que ha hecho la OCDE, posiblemente, algunos lo saben, ¿no? Pero la principal razón de que en Chile exista una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, los que tenemos más años cuando estudiamos en la universidad, nos repetían siempre sociedades delincuentes en un potes, es decir, las empresas no pueden, las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Eso se cambió, ¿cierto? Radicalmente el año 2009, cuando se dicta esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y no por tanto interés en la ley misma, sino principalmente porque la OCDE estaba solicitando que presentáramos una ley, que tuviéramos una ley, digamos, no era necesariamente penal, pero sí que establecieron una responsabilidad por delitos. Jaime, yo ya... ¿Fernández, querías decir algo? Sí, hay un problema, pero voy a compartirla yo ahora. Tú me avisas cuándo vaya pasando. Súper, gracias. Entonces, lo que le estaba diciendo no es que esta ley se dicta principalmente por interés de la OCDE, ¿no? La OCDE nos dice, ¿sabe qué? Si ustedes quieren ser parte de nuestro club... Me puso un ruido ahí. Si ustedes quieren ser parte de nuestro club de países ricos, entonces les pido... Esta es la lámina, ahí estamos. Les pido que, por favor, entonces, dicten una ley que establezca responsabilidad de las personas jurídicas por delitos. Y la OCDE después va evaluando lo que Chile hizo, y a mí me tocó alguna vez participar en el panel respecto a este tema específicamente, y la OCDE era muy crítica de que en 10 años, en ese entonces no había pasado 10 años todavía, pero ahora ya hay 11 años, de que no hubiera un solo caso que hubiera sido llevado todavía a juicio oral. Y ahí se le explicó, bueno, que hay buenos incentivos para no llevar los casos a juicio oral, y que se llegan a juicio abreviado, o a otra salida, pero les parecía muy preocupante esto que no llegara a juicio oral. Yo diría que con el hecho de que haya un juicio oral, esto va a servir como un importante catalizador para los modelos de cumplimiento, y va a generar un interés en el tema, y de hecho la asistencia a esta sesión, me gustaría pensar que es por mi presencia, pero yo entiendo que es por la importancia que para todos tiene el caso. Demuestra que este va a ser un tema relevante, y no ha pasado lo mismo, no se han generado, se han generado este estilo con sentencias que han sido sin un juicio oral de por medio. Hay un voto de minoría con el que hay que tener ojo, y especialmente la sentencia va a haber que revisar los detalles, y algo vamos a comentar de eso ahora. Segundo, yo diría que esta es la primera vez que un programa de cumpleaños realmente se somete al escrutinio de un tribunal oral en lo penal. Es decir, hay un cuestionamiento del modelo de cumpleaños mismo, y esto es fundamental. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empiezan a desarrollarse de manera importante los modelos de cumplimiento, especialmente a partir de la Centering Guidelines en el año 91, hay un momento en que se dicta un memorándum, un memo, en que el órgano persecutor, el Departamento de Justicia en ese caso, dijo que es un memo que ya no es válido, que se cambió esta política, pero que en su momento fue relevante, dijo, ¿sabe qué? Si la empresa tiene un modelo de cumplimiento, dejémoslo hasta ahí, no la persigamos, dejémoslo hasta ahí, porque ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Si ya tienen un modelo de cumplimiento, la empresa está tratando de hacer las cosas bien, mejor persigamos a las que no tienen modelos de cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, el principal órgano, llamado a hacer cuestión de cómo se espera que sea un modelo de cumplimiento, son los tribunales, y por lo tanto, si los casos no son llevados a tribunales, cuando hay un modelo de cumplimiento, la verdad es que es difícil empezar a determinar cuáles son los estándares. Y este veredicto, y posiblemente sea así también en la tendencia, nos dice bastante de los estándares que están considerando para los programas de compliance. La verdad es que es bien interesante varias de las declaraciones que hacen. Y en tercer lugar, y esto corresponde a una revisión histórica, los modelos de cumplimiento no se popularizan, no se convierten en algo relevante, simplemente porque lo diga una ley, sino que hay momentos catalizadores de desarrollo de los modelos de cumplimiento. Yo cuando estuve estudiando mi profesión, estudié los momentos catalizadores, principalmente en Estados Unidos y en Alemania, y en esos casos siempre eran situaciones que tenían varias características. Y yo diría que las principales eran que había un delito importante involucrado que implicaba un gran escándalo público y que hubo condenas a penas de cárcel efectiva. Que las personas de verdad involucradas tuvieron que irse a la cárcel. Yo creo que tal vez uno de los primeros casos son los electrical cases en Estados Unidos, que es un caso de, si no me equivoco, me perdonarán si me confundo, pero creo que era un caso de colusión, de lo que ahora llamamos nosotros colusión. Y se aplica una ley que establecía penas de cárcel ya, esto fue a la primera mitad del siglo XX, pero ya en el siglo XIX se establecía la posibilidad de las penas de cárcel. Y sin embargo, nunca se habían aplicado. Nadie consideró que les parecía buena idea aplicar las penas de cárcel. En este caso, alguien dijo, sabe que apliquemos las penas de cárcel. Y uno de los argumentos también que se ve ahí, se discutió, justamente el cumplimiento de estándares por parte de algunas de las personas que participaban de la empresa. Y finalmente hubo una condena y fue a penas de cárcel. Y a partir de eso, hay un boom de los modelos de cumplimiento o una versión muy rudimentaria de los modelos de cumplimiento en esa época. Y si uno ve, los siguientes pasos todos han tenido que ver con esto. Incluso en el 91, que lo comenté recién, se dicta en la Sentencing Highlands, para los que no saben, en Estados Unidos, en la práctica no habían reglas como en Chile de determinación de la pena. Cuando ustedes siempre, que en Chile la verdad es que son bien complicados y nos dicen poco, pero yo siempre me sorprende cuando los periodistas dicen que esta persona habría sido una pena de 10 años. Chuta, es bien complicado determinar la pena. Yo en este mismo caso hice un ejercicio y consideré 10 escenarios distintos. Sería muy difícil decir cuál va a ser la pena en este caso. Pero bueno, en Estados Unidos no habían reglas de determinación de la pena y en el año 87 se establecen guías de sentencia que permiten determinar la pena, que han sufrido cambios, cuestionamientos, que se yo, pero lo importante es que en el 87 estas guías eran para personas naturales, en el 91 pasan a ser también para personas jurídicas y se establecen ahí los modelos de cumplimiento. Y con un puntaje, no tiene un puntaje. Si usted tiene un modelo de cumplimiento efectivo con estas características, tiene cierto puntaje para la determinación de la pena. E incluso, con eso, no fue un momento tan catalizador como algunos escándalos posteriores. La ley sirve, ¿no? Porque permite, ¿cierto? y focalizar, ¿no? Cuál es la herramienta relevante para prevenir delitos, pero el verdadero momento en que se desarrollan los modelos de cumplimiento es cuando se producen estos casos que tienen cierto estándaro. Algo similar pasó en Alemania con el caso Siemens, que posiblemente muchos de aquí conocen. Básicamente, Siemens estaba pagando sobornos en todo el mundo, excepto en Alemania, pero estaba pagando sobornos en todo el mundo y en ese caso el modelo de cumplimiento les costó algo así como un billón de euros, mucho más que las multas que tuvieron que pagar, ¿no? Porque el costo es importante y eso llevó, ¿cierto? a que los programas de cumplimiento se desarrollaran en Alemania. Entonces, la verdad es que sea cual sea el resultado, porque efectivamente hay una posibilidad de que no hayan penas efectivas, pero de todas maneras el riesgo era bastante real y bastante claro y yo creo que eso también va a significar mucho para los modelos de cumplimiento. Otro catalizador importante yo creo que fue la ley del año 2018, la 21.121, voy a comentar un poco cómo cambia eso el escenario. Entonces, esto es por qué nos interesa tanto el caso Corpesca y por qué va a ser relevante para los modelos de cumplimiento. Entonces, pasemos a la siguiente lámina y me gustaría comentar, estos son problemas que podríamos decir más dogmáticos y no quiero quedarme demasiado tiempo en ellos, pero me gustaría dejar claro dónde están algunas complejidades en este caso. Uno, digamos, tiene la idea y yo creo que es compartida por la mayoría que no es algo positivo que una empresa esté pagando dinero a un parlamentario o a varios parlamentarios. y yo entiendo que estaba relativamente acreditado que eso efectivamente sucedió, que se estaba pagando a los parlamentarios y yo entiendo que al menos en ese punto que los pagos se hicieron no está dentro de la discusión. pero voy a partir con el punto dos de los que están acá. Una de las dificultades que tenía la forma en que estaba estructurado el delito de cohecho en Chile es que necesariamente tenía que existir una contraprestación. Hay una discusión dogmática tremenda al respecto e incluso yo diría que se resuelve en un sentido diverso en este veredicto, pero en general lo aceptado era mire, yo le pago al funcionario una cantidad de dinero esperando que él infrinja ciertos deberes o que incluso que los cumpla, que cumpla ciertos deberes. Y yo diría que en casos como este y en casos como por ejemplo el del ex subsecretario Wagner no queda totalmente claro no queda totalmente claro vamos a ver y estoy dispuesto a que me convenzan de manera de otra cosa en la sentencia pero no queda completamente claro que hubiera una petición clara directa de que es lo que se estaba pidiendo que le dijeran oiga yo te estoy pagando esto para que tú hagas esto otro incluso hay algunas referencias en el veredicto de que el gerente general de algún modo decía bueno por lo menos tienen una actitud positiva o revisan ciertas las cosas que le mandamos sobre la ley yo diría que es bastante discutible que eso alcance a ser una infracción de los deberes del cargo respectivo entonces hay un problema hay un problema respecto a la imputación pero ese problema no existiría y perdón y yo creo que intuyo que va a ser una de las bases para un posible recurso nulial posterior no decir sabe que no se cumplía realmente el tipo porque no está claro que hay una contraprestación pero ese problema no se daría con la ley actual que se cambió en 2018 y posiblemente cierto que la ley la ley llamada anticorrupción que posiblemente ustedes lo escucharon o lo saben y que establece que se crea un delito de cohecho por el cargo o que se conoció en la prensa como el cohecho sin contraprestación es decir por el hecho de que se le pague una cantidad de dinero o a un tercero por petición del funcionario público ya se está cometiendo el delito simplemente porque porque el pago se haga en virtud del cargo de esa persona esto yo creo que nos muestra y de hecho un comentario adicional solamente es un delito este nuevo delito que tiene una pena bastante más baja que la de los otros dos casos porque se entiende que el injusto es menor pero curiosamente este va a ser probablemente el tipo penal que se aplique para futuros futuros casos como este y que va a implicar una pena que va a ser menor bastante menor a la que se va a aplicar en este caso porque hay algunas discusiones sobre la determinación de la pena pero porque ahora se va a aplicar un tipo penal que tiene una pena un poco menor pero como les digo el caso tiene una complejidad tiene una complejidad vamos a ver cómo lo resuelve bien la sentencia pero está esa complejidad y en segundo lugar hay un problema que es bien interesante y que me gustaría ver como es abordada anteriormente la sentencia que es un problema de intertemporalidad que suena muy rimbombante el término intertemporalidad y es lo que cuando uno estudió derecho en la universidad se llamaba ley penal en el tiempo y que básicamente es que la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas se dicta cuando algunos de los hechos ya fueron cometidos ya se realizaron ya se realizaron ¿por qué? porque eso es interesante obviamente no pueden juzgarse no se puede juzgar a la empresa por estos acaecidos antes de la entrada en vigencia de la ley pero una vez que la ley entra en vigencia la verdad es que todavía hay algunas complejidades en esta materia porque no se puede esperar que el mismo día que se dicta la ley la empresa modifique automáticamente la forma en que venía actuando o inmediatamente que vamos a ver después por qué digo esto que inmediatamente al día siguiente tenga un modelo de cumplimiento sino que se debería esperar que exista un proceso o incluso mecanismos que ya estaban establecidos antes de que se establezca un modelo de cumplimiento pueden resultar no afectables o no cambiables a la luz de la creación posterior de un modelo de cumplimiento esto yo creo que es un tema sumamente interesante que merece la pena ser discutido y esto no está tratado en la sentencia seguramente en el veredicto entonces pasemos a la siguiente lámina y veamos qué cosas interesantes podemos ver a propósito de este veredicto qué cosas interesantes nos dice primero hay un cuestionamiento por parte del veredicto del rol del oficial de cumplimiento y principalmente sobre su posición dentro de la organización y esto va a ser algo clave nosotros nos pasa que cuando vamos con una organización generalmente organizaciones medianas las grandes nombran a un oficial de cumplimiento pero organizaciones medianas o pequeñas dicen que alguien dentro de la organización queremos que sea el oficial de cumplimiento y generalmente es una persona que está sujeta a subordinación de los principales ejecutivos de la empresa puede ser un gerente que depende del gerente general puede ser un subgerente que depende entonces de otra gerencia y entonces es una persona que tiene una dependencia jerárquica de otras personas dentro de la organización y aquí se cuestiona este modelo se cuestiona este modelo más allá de cuando se implementó el modelo no pero se cuestiona esto que exista una dependencia respecto del gerente general y lo que se dice en el veredicto es esta persona el oficial de cumplimiento no tenía un vínculo directo con el directorio eso lo dice el veredicto y no tenía ninguna posibilidad de control sobre el gerente general ¿cómo se resuelve esto? ¿cómo se resuelve esto en un modelo de cumplimiento? esto es algo que me parece que va a ver Eduardo más en profundidad de cómo debería estructurarse un cierto modelo para resolver este tipo de situaciones pero nos muestra algo que es bien importante y lo muestra con bastante claridad y es la necesidad de que el modelo de cumplimiento en general y quienes están a cargo de ese modelo de cumplimiento en especial el oficial de cumplimiento tienen que tener un rol preponderante dentro de la organización tienen que tener por decirlo en términos simples y burdos poder dentro de la organización que el poder cierto puede ser tener la posibilidad de directo al directorio puede ser cierto tener una posición totalmente independiente del gerente general de hecho hace poco nos tocó revisar un contrato oficial de cumplimiento que era cuestionado porque seguramente usando en ese contrato un formato podríamos decir estándar que seguramente la empresa usaba en todos los contratos decía que era un incumplimiento grave en términos laborales no hacer caso digamos a las instrucciones del gerente general y eso fue cuestionado bueno pero a ver hay un problema con planes porque él necesita poder controlar a este gerente general y entonces esto muestra la importancia de generar mecanismos de control adecuado después en segundo lugar hay una cosa que es que es bien interesante y que tiene que ver con cuál cuál es la forma en que uno puede cumplir los deberes de supervisión y vigilancia hay una cierta discusión porque el texto de la ley no es totalmente claro al respecto ¿qué es lo que dice la ley? la ley dice que para que la organización sea responsable alguien dentro de la organización debe haber cometido un determinado delito dentro de lo que hacen responsables las personas jurídicas y adicionalmente por eso yo llamo que es un modelo reforzado y adicionalmente la comisión de este delito tiene que haber sido causada por el incumplimiento de los deberes de supervisión y vigilancia por parte de la organización es decir la organización no cumplió sus deberes de supervisión y vigilancia y después dice los deberes de supervisión y vigilancia se entenderán cumplidos si es que uno tiene un modelo de cumplimiento con los requisitos que establece el artículo 4 entonces siempre la discusión que se produjo es a ver lo que quiere decir esto es que la única forma de cumplir los deberes de supervisión y vigilancia es un modelo de cumplimiento o quiere decir que de algún modo se genera una presunción con un modelo de cumplimiento no estaba esa discusión yo siempre he sido de la posición de que la única forma de cumplirlo es con el modelo de cumplimiento con todas todos los cambios y matices que los modelos de cumplimiento pueden tener dependiendo de la complejidad de la estructura y tamaño de la empresa ¿qué es lo que pasa en este caso? y esto es bien interesante una de las objeciones que hace la defensa es mire ¿saben quién? usted como tribunal solo me puede condenar de aquello que se me acusa que eso es totalmente correcto y en la acusación no se ha descrito cómo se incumplieron los deberes de supervisión y vigilancia la sentencia perdón la acusación no lo dice la acusación no dice cómo se incumplieron esos deberes y por lo tanto si no me dicen cómo se incumplieron esos deberes yo no me puedo defender y no me puede condenar entonces por esto es un buen argumento es un buen argumento ¿qué contesta el tribunal? al menos dos de los jueces contestan esto hay un voto de minoría dice mire este párrafo que el párrafo que copio ahí dice hace una descripción completamente correcta del incumplimiento de los deberes de supervisión y vigilancia ¿qué es lo que dice? ese párrafo básicamente lo que está diciendo es que mire la verdad es que usted no tenía un modelo de compliance no tenía un modelo de prevención del delito y dice también tampoco haber establecido ningún modelo de organización administrativo y de supervisión conforme al artículo cuarto de la ley 20.393 entonces lo que está diciendo ahí es mire usted no tenía un modelo de cumplimiento y que el hecho de que la acusación diga que usted no tenía un modelo de cumplimiento es suficiente descripción de su incumplimiento de deberes de supervisión y vigilancia esto es importantísimo o sea importantísimo lo que está diciendo esto es sabe que esta es la forma única forma de cumplir los deberes de supervisión y vigilancia esta es la forma un modelo de compliance yo creo que que esto va a ser cierto objeto de hartas vueltas que va a haber que darle pero establece una cosa que es bien interesante y es lo que contesta este voto de minoría que también tiene yo creo que va a tener alguna importancia dice está por no condenar justamente porque acepta esta tesis de la defensa perdón y dice mire en verdad esa parte de la acusación lo único que hace es es replicar copiar la descripción típica o sea lo que dice la ley respecto a esto y eso no es una descripción propiamente de hechos pero por supuesto eso viene con algo adicional y es algo adicional y hay hechos concretos con los que usted puede demostrar ese cumplimiento más allá de solamente no tener el modelo de solamente no tener el modelo entonces creo que aquí en este punto va a ser crucial para la interpretación futura de la ley y de cómo y de cuáles van a ser las posibilidades de una de lo que se llama una defensa de compliance ante una situación de efectivo y otra cosa que me parece interesante y con esto ya me he extendido más de lo de lo razonable que no va a ser un problema para la duración del evento sino solamente para la cantidad de tiempo que va a poder hablar Eduardo se hace en el en el veredicto acepta directamente la idea del déficit de organizaciones es decir que la organización estaba mal organizada como tal y que eso sería lo que llevaría a la condena de la empresa y dónde ve este problema este déficit de organización y esto va a ser bien importante porque los modelos de cumplimiento tienen una fase preventiva y una fase represiva y la fase represiva es precisamente cuando alguien ya comete un delito y tiene que tener efectos cuando alguien ya comete un delito entonces no se espera que ningún programa de cumplimiento sea capaz de evitar la comisión de todos los ilícitos los ilícitos se van a cometer igual uno tiene que minimizar el riesgo mediante estos modelos de cumplimiento y tiene que reaccionar adecuadamente a ellos eso es lo que se espera de un modelo de cumplimiento entonces y cuando se comete entonces un delito uno va y muestra el modelo de cumplimiento al tribunal o a la fiscalía y dice mire yo tenía mi modelo de cumplimiento y es un modelo efectivo es real no es de papel no es cosmético y por lo tanto cierto no debería existir la responsabilidad de esa persona jurídica pero aquí nos dicen mire ¿sabe qué? esto no es una cosa puntual no es alguien que se escapó con los tarros ¿por qué? porque participan otros ejecutivos en el hecho específicamente los cheques si no me equivoco que se emitían debían ser autorizados por otra instancia al menos dos personas más según lo que dice el veredicto y por lo tanto quiere decir que esto era aceptado dentro de la estructura y también está la idea de que podría haber conocimiento de otro ejecutivo entonces la idea de conocimiento y participación de otro ejecutivo aunque no sea título de histórico aunque esas personas no hayan sido investigadas personalmente las otras personas que participaron sino da indicios de que hay una estructura corporativa desviada como les digo esto también tiene que ver con parte de los hechos y los hechos podrán ser plenamente establecidos ya en la sentencia lo importante es que es para un tribunal lo relevante al momento de juzgar y va a ser muy relevante el hecho de cómo la cultura corporativa cómo la organización se comporta alrededor de este tipo de hechos y hay algo y esto yo creo que va a dar para una discusión tremenda y se va a producir creo yo una relación virtuosa por decirlo de algún modo que yo estaba esperando entre el derecho penal y el derecho laboral que en otras partes existe y está súper desarrollada aquí menos de cuál es el significado de que al gerente general que es el el principal podríamos decir partícipo o a quien se le imputa la realización directa de lo hecho que después llevan a la condena de la persona jurídica que se le haya pagado una indemnización cuantiosa al momento de salir de su cargo y que se le haya dado una carta de agradecimiento felicitándolo por su labor porque esto y esto dicen sabe que esto demuestra que la organización no estaba cuestionando este tipo de hechos y esto resulta sumamente importante porque nos muestra cómo la mirada preventiva es necesario que exista en todos los ámbitos y cómo debe haber una relación entre las distintas áreas del derecho y de los quehaceres de la empresa ¿qué es lo que pasa en la práctica? y yo lo he historiado de hacer oye tenemos un un trabajador no nos pongamos en este tipo de delitos pongamos en otro tipo de delitos tenemos un trabajador que cometió hechos que nos parecen poco éticos o que incluso pueden ser delictivos uno va donde el abogado donde el abogado laboralista y la respuesta probablemente va a ser algo así como mira ¿qué pruebas tienen? no, no tengo muchas pruebas la verdad tengo me parece que así algo me dijo alguien por ahí entonces el abogado laboralista le va a decir mira ¿sabéis qué? nos vamos a meter en un juicio donde seguramente te van a perder por despido injustificado te van a condenar a pagar más plata y vaya a tener un tema abierto un montón de tiempo quién sabe qué cosas va a decir este empleado sobre la empresa durante este proceso y perdón ¿alguien pone una pregunta acá? yo soy súper malo para multifunción entonces voy a revisar las preguntas las revisamos después pero Jaime no te preocupes una vez que terminen los dos vamos a ir haciendo las preguntas en orden para que puedan hacer la presentación fluidamente perfecto entonces ¿qué es lo que va a decir? va a decir mire en la práctica entonces el abogado laboralista te va a decir mira ¿sabe qué? mejor que usted que usted pague nomás pague lo que hay que pagar y no evitamos un problema y qué es lo que va a pasar que en algún momento se va a levantar este tema ¿no? se va a levantar el tema y alguien va a decir oye se cometió un delito este delito puede ser responsable de la empresa oiga y usted cuando se enteraron hasta le pagaron a esta persona para irse fuera le pagaron todo chuta y uno hace mirar bueno pero eso fue el consejo que nos dio el abogado no vimos este riesgo bueno y eso obliga a tener un ojo a mí me parece que esto es bien discutible digamos este cuestionamiento más allá del caso específico que me parece que ahí va la que se va a apuntar la pregunta es ¿qué significa en general para la práctica laboral en esta materia? y se cuestiona ahí también que una carta de agradecimiento ¿cierto? por su trabajo ¿no? entonces yo diría que que este caso va a ser objeto de estudio estas son conclusiones preliminarias a las que podemos llegar es necesario ver la sentencia es necesario esperar a los recursos probables de nulidad esto va a seguir dando vuelta un buen rato chuta yo no sé si se va a acoger una nulidad se puede hacer el juicio de nuevo puede ser una locura eso pero pero nos dice que que estamos avanzando en en empezar a a determinar qué es lo que esperamos del programa de cumpleaños y esto es bien importante hay estudios que muestran que la regulación general del modelo de cumplimiento como está en Chile como está en las artes en Estados Unidos es completamente insuficiente cuando los estándares empiezan a sentarse algo así como una como una ley artis médica algo que no está determinado en la ley pero sí en la práctica y que es aceptada por todos que así es como tiene que ser cuando empieza a sentarse así es cuando realmente los programas empiezan a desarrollarse y empiezan a tomarse en serie y cuando nos empiezan a dar algunas directrices como esta que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo o no se pueden cambiar después puede ser cuestionadas en la nulidad o en procesos posteriores pero se empieza a haber una determinación de qué es lo que se espera de un modelo de cumplimiento entonces no me lo recuerdo más con esto y dejo a Eduardo que continúe por el tiempo que queda gracias Jaime Fernanda ¿tú pasas la siguiente por favor? creo que son dos diapositivas porque una de espérame un segundo la siguiente perfecto entonces la parte mía un poco yo creo que lo interesante e importante acá es primero que todos un poco puedan entender cómo es el caso y lo que me ha hecho una labor ahí tremenda de ir en el detalle fino de que esto es una realidad jurídica es decir hoy en Chile toda la situación que se da en el caso Corpesca está acogido por la norma penal y de alguna forma esto nos permite aterrizar un poco tirar la pilota al piso y decir bueno ¿cómo funciona esto? el problema que siempre tenemos los abogados y todos los que estamos metidos en esto en el mundo del compliance es ¿cómo se ve esto? ¿cuáles son los deslindes? ¿cuál es la línea que puedo cruzar o no? y yo creo que una una tesis inicial para poder llegarnos en este camino tomar algunas lecciones adicionales ya más del mundo corporativo de los gobiernos corporativos tiene que ver con que bajo mi impresión Corpesca no es una empresa muy distinta a las empresas que hay en Chile no es una empresa que era particularmente mal manejada no es una empresa que tenía muy poquitos recursos por el contrario era una empresa exitosa que funcionaba bajo la lógica que funcionan al menos bajo mi experiencia la gran mayoría de las empresas en Chile tenía un gerente general que lo que buscaba era que la empresa le fuera bien y no solo bien sino que le fuera excelente y yo creo que y lo vamos a hablar un poquito más adelante por supuesto que si tú tienes una edición de tu empresa donde lo que importa es que al final del día en el balance aparezca utilidad para los socios que es la lógica que existe desde hace ya más de vamos para los 100 años de esa lógica corporativa dura por supuesto que la persona no ha hecho nada malo sino que ha hecho su trabajo yo creo que esa mirada yo creo que esa es la primera lección de entender del caso Corpesca es decir haciendo una radiografía levantando el velo de esta empresa que nosotros decíamos que Oscuro le dio dinero a los diputados etcétera uno levanta el velo y una empresa como toda otra y yo creo que la sentencia va a ser especialmente esclarecedora cuando revise la prueba y podamos ver con detalle el lujo de detalles como el sentenciador ve el mérito de esa prueba y ve el mérito de las cosas que se hicieron pero mi impresión y aquí me atrevo un poco a predecir no vamos a ver algo especialmente distinto de cómo trabajaría una empresa del tamaño de Corpesca en la lógica china bajo ese bajo esa lógica vamos a ir ahora a una lista que tengo acá de distintas lecciones que vamos a ir conversando y creo que hay muchas que ya se ya se han estado dando y se han ido escribiendo en estos días un poco por la importancia del caso la primera y por supuesto yo creo que va a ser una de las más conversadas Jaime nos aclaraba que no había un plan de compliance pero por supuesto iniciado todo este proceso si se dio un plan de compliance se llamó un auditor se llamó un experto para que hiciera este plan de cumplimiento entonces primero y yo creo que esto es importante la existencia de programas de papel que se conversan mucho en el ámbito es decir no basta con tener los controles escritos por supuesto es bueno tener los escritos pero lo importante es y lo que dice justamente la sentencia y lo leyó ahora Jaime como parte del veredicto es que tiene que haber un esquema de control y los esquemas de control no redundan en tener simplemente un papel que se guarda en un cajón y nadie sabe dónde está y nadie lo conoce estos son documentos que están vivos es decir nosotros siempre aquí cuando la gente le decimos esto a los clientes nos miran con cara de locura qué significa estén vivos bueno significa que hay que trabajar en ellos que no basta con que simplemente llegue una Z o llegue cualquier otro asesor veo varios colegas conectados no basta con nosotros o sea nosotros te podemos ayudar te podemos guiar podemos decir si es que no sabes nada y es tu primera en esto perfecto te podemos decir para dónde vas pero pero eso no es suficiente o sea no es suficiente no es lo que importa y yo creo que esto es bien importante y nuevamente la elección del caso Corpesca va a ser clave ver y cómo Corpesca y el grupo al que pertenece toman esto porque al final perfecto tú puedes contratar a los mejores asesores y puedes tenerlos ahí pero lo importante la pregunta que siempre nos vamos a hacer es qué efecto real tuvo en la empresa cuando el asesor se va y y se va a su oficina y deja a la empresa la empresa cambió realmente o no entonces los programas de papel van a seguir siendo yo creo una temática clave dentro del tema compliance y justamente el mero hecho de que existan los controles por escrito no va a ser suficiente yo creo que esto conecta con el segundo punto que pongo aquí este falso sentimiento de seguridad y aquí yo creo que esto es un tema compartido entre las empresas y sus asesores nosotros es una lucha constante y creo que todos los que están aquí también conectados que están en este en este rubro entienden que muchas veces a uno lo llaman y probablemente el caso Corpesca tiene esta lógica también lo llaman para que solucione un problema oye tengo este gerente que tuvo un problema o mira la minera que es el caso típico me está pidiendo que tenga un plan de cumplimiento lo podemos hacer rapidito yo sé que tú lo tienes escrito cámbiale el logo arriba al logo de mi empresa cámbiale el nombre al gerente y ya está y al final lo que sucede cuando tú tienes solo asesores o nos ha pasado también que llega una empresa que se certificó hace mucho tiempo y dice no si estoy certificado me certificé hace un año o dos años y resulta que uno va y claro certificó hizo la implementación y después resulta que se dejó estar y no hay ningún registro no hay ningún trabajo no hay ninguna persona que esté ahí mirando que el programa efectivamente funcione y lo que es peor aún no cambió nada del trabajo del gerente general o de los directores después de esta implementación entonces aquí la elección también y nuevamente esto es una cosa que iremos viendo con mucho cuidado en el futuro no solo en Cospesca sino en todos los casos que vienen saliendo es no basta no basta con decir me asesoró el número uno en compliance me certificó la certificadora número uno y estoy muy tranquilo no es suficiente y al final ese es el mensaje que posiblemente tendríamos que ir sacando con un poquito más de tiempo y de decantación de caso Corpesca porque claramente si es que existieran todos estos controles etcétera lo que nos pasa y lo que hemos visto es que no es suficiente con que el abogado de la empresa sea compliance officer Jaime da el caso del compliance incluso con compliance officer que dependa del gerente general que no sea visto como un cargo gerencial o un cargo de alta confianza que responde directamente el directorio es un cargo nosotros se lo decimos también a los clientes que tiene el botón rojo es decir para la prensa y eso para un para para un directorio o para un gerente de bajo la lógica hacer negocios de última de solo última línea es 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 una aberración muchas veces es decir ¿cómo voy a tener a alguien que detenga la máquina porque eso puede afectar mi ingreso? y lo dicen con un poco de temor entonces aquí lo lo importante es de este segundo punto es lo lo clave va a ser y ahí es un poco yo creo que estamos todos leyendo los diarios cuáles son las declaraciones de cada uno corpesca por supuesto sigue en el proceso judicial y tiene poco que decir hasta que salga de todo esto pero sí es importante no decir simplemente porque he tenido buenos asesores es que tengo buen compliance nosotros cada día estamos más convencidos que nuestra labor es incidental es una labor de apoyo de acompañamiento y nuevamente un poco el trabajo que hacemos acá de abrir perspectivas más allá de lo que es simplemente la última línea y yo creo que eso conecta perfecto con el tercer punto es decir la empresa y aquí el mensaje es corpesca y vuelvo a la idea inicial corpesca es igual o muy parecida a todas las empresas chilenas entonces que impide y ojalá las empresas se vean reflejadas en corpesca se sientan digan yo no me parece yo no soy tan distinto a ellos y puedan un poco entender que también a ellos les puede pasar un gerente con altísima productividad puede llegar y hacer un negocio ofrecerle ofrecerle a aquel que está haciendo la una licitación decirle que se vaya a la media en el premio y ofrecerle un incentivo perverso en el fondo puede suceder que claro llega un alcalde y te pida y te pida una ayuda nos pasa también mucho que llega la autoridad y no pide dinero tal vez porque aquí es un caso que tal vez es transparente porque hay dinero por media pero eso es inusual lo usual es que te pidan ayuda y al final esta gerencia este ejecutivo por hacer bien su trabajo por ser proactivo por llevar las cosas más allá resulta que está cometiendo un delito que está en el fondo poniendo en peligro a la empresa y este es un tema que hablamos un poquito más adelante la sostenibilidad de la empresa entonces la empresa que se ven a sí mismas que han logrado ya superar el escogio inicial de por supuesto ser viales tener utilidad y estar estabilizadas hasta cierto punto por supuesto que no pueden quedarse solo en la última línea y solo en mirar cómo van a ser más y más dinero eso está perfecto y eso es algo legítimo pero también faltaría y yo creo que también esto es algo que se habla mucho en la literatura especializada las empresas a medida que crecen deberían tener también un compliance officer sí o sí o un se llama también un encargado de integridad un C-class un chief integrity officer que se encargue de estas materias y tenga esta mirada y pasemos de hacer la mirada y aquí y pasemos la mirada desde simplemente reaccionar a una mirada que tenga que ver un poco primero prevenir y segundo yo creo que y es el siguiente paso para las empresas que están tal vez más avanzadas en este camino integrar estratégicamente el compliance dentro de su lógica de negocios y eso va al cuarto punto que tiene que ver con estas perspectivas si tal vez la reacción de Corpesca fue contratar una auditoria para que le hiciera el compliance perfecto eso y también o pueden llamar a cualquier asesor para que se haga compliance la pregunta que nos tenemos que hacer y es parte del análisis de cómo la empresa chilena se ve a sí misma es ¿es el compliance un costo? ¿es simplemente un costo business? ¿es algo por lo que tenemos que pasar y es oye un chileno que lata tener que tener esto pero lo tenemos que tener porque si no nos podemos contratar con las mineras las multinacionales porque te lo piden entonces si tú lo ves como un checklist o como un o como o como simplemente un costo de hacer el negocio la verdad es muy improbable es tremendamente improbable que logres establecer un programa de compliance efectivo y tal vez esto es lo más difícil de transmitir porque por supuesto que el gerente general y el directorio lo que quieren es sacarse este problema encima para volver a hacer dinero y lo que nosotros cuando llegamos a estos gerentes y directores decimos aquí el problema que hay es que nunca te vas a poder liderar de esto y la sugerencia nuestra es que es que abraces esta lógica y comiences a verla como parte de un elemento estratégico y por eso yo creo que y también ya lo he dicho no vale la pena tal vez profundizar tanto más la empresa la respuesta que tenga Corpesca y el grupo al que pertenece por supuesto que será relevante mirarla y entenderla porque al final esto es un antecedente que dependiendo del resultado final del juicio es muy grave y por lo tanto es y si sucedió una vez puede suceder de nuevo y no hay y no hay y en fondo puede suceder de nuevo y la verdad todas las empresas están expuestas a este riesgo fernanda me ayudas te siento pongo este cuadro que tal vez es un poco chico acá pero qué es lo que me interesa a mí porque aquí quiero conectar dos cosas me interesa mucho como parte de las lecciones es decir ok hemos hablado de que el compliance es un costo es un valor entonces esto es un cuadro que lo hicimos nosotros lo hizo la Unión Europea en un análisis que hizo y lanzó este año un estudio largo que hicieron de procesos de debida diligencia en cadenas de suministro y en razón a matriz de derecho humano y me parece interesante el análisis en el sentido de decir cuando uno comienza a discutir en concreto qué significa tener un compliance de verdad o tener un sistema de integridad de verdad resulta que los elementos positivos de los mismos son coherentes con lo que los mismos directores quieren para su empresa entonces toda tu empresa le dice mira quieres un sistema de administración y gobernanza que funcione y cualquier gerente te va a decir por supuesto que sí lo necesito reducir tu riesgo mejorar tu relación con los stakeholders conocimiento de tu propia empresa y te va a decir si es algo que necesito desesperadamente y que pago a ese asesor externo muchísimo dinero para que lo hagan por mí entonces al final la lógica del compliance la lógica corporativa vamos a decir de gobiernos corporativos del compliance es justamente la bien hecha tiene un valor directo y un efecto directo en la última línea yo creo que aquí justamente hacer esa conexión esto no es simplemente un costo de hacer negocios esta es una forma de ver cómo tú haces tu negocio es decir tú quieres tener mejor gobernanza mejor relación con los stakeholders que ojo no son solamente las comunidades que te rodean sino que son también la comunidad que se genera al interior de tu propia empresa y por lo tanto tiene que ver con elementos culturales de la misma mayor transparencia mayor reputación que finalmente y siempre la reputación puede ser tema de su propio seminario su propia conversación es uno de los elementos más relevantes para las empresas hoy en día en un mundo de red social en un mundo que basta un mal post de instagram o facebook para que la empresa tenga que tomar decisiones y dar disculpas públicas también todos son elementos que te permiten navegar el mundo actual navegar un mundo que cada vez está más complejo en lo regulatorio pero no solamente eso sino con una ciudadanía que tiene poca cuya tolerancia para empresas que no están haciendo que juegan fuera de la línea es bajísimo entonces finalmente la pregunta o el desafío tanto de los asesores como de las empresas es trabajar conjuntamente en cómo integrar estos elementos a la empresa cosa que el compliance ya no sea visto solamente como un cost of business que es un poco lo que vemos en la radiografía de la empresa chilena que nos da golpesca sino que veámoslo como un verdadero valor estratégico Fernando si me ayudas con la siguiente y y para cerrar y dejar espacio a las preguntas los últimos 15 minutos respetar el tiempo yo aquí me repito tengamos que ojalá golpesca sea una una lección de cómo una visión solamente donde la lógica que existe es una lógica de mejorar los ingresos porque cuando y no lo quiero no me extendió mucho en ello porque yo creo que la sentencia va más para más que hablar pero estas son las conversaciones que muestra el veredicto son transaccionales es decir en forma por supuesto oligua y oculta los senadores los senadores y diputados dicen mira hay una ley de pesca como que eso subyace hay una ley de pesca y si a mí me va bien a ti te va bien ayudémonos un poco como funciona la noche ayúdame en esta en este evento del día el niño cómprale esta empresa y somos amigos y el gerente general dijo oye que buena idea que bien estoy haciendo mi trabajo esto está muy bien voy a poder cambiar la norma incluso o sea extraordinario para que me beneficie a mí o para que no salga esta norma que me perjudica eso que es la forma de hacer negocios yo diría en buena parte de Chile esperemos que yo creo que va cambiando eso implica una perspectiva que tal vez es muy estrecha es muy pequeña requiere de la ampliación de esa perspectiva vuelvo al tema de la reputación insisto que un tema muchísimo más profundo pero si uno pregunta a los gerentes y hay estudios al respecto de esta materia un porcentaje altísimo no sé si era 40 o 50% decían que para ellos la reputación era el valor más importante una vez que se pierde la reputación no hay ninguna última línea que valga porque resulta que de la reputación muchas veces es o la mayoría de las veces es la razón porque te compran la razón porque te contratan y perdida la reputación es difícil muy difícil y muy alto el costo de recuperarla entonces tienes un elemento de altísimo valor que a la vez es muy frágil y esta mirada tal vez estrecha resulta que no tiene siempre la reputación en mente porque tiene en mente solo la última línea el desafío de interactuar con stakeholders yo creo que también da para su propio seminario aquí cada vez las empresas se dan cuenta que viven en el mundo que están rodeados por él que dependen de él que no son ellos los que dirigen el mundo sino que muchas veces el pequeño ha demostrado poder con el grande entonces tal vez siento una empresa que también es muy chileno mi empresa un poco hace lo que quiere porque hay un sentimiento de tal vez de impunidad o de ser intocable que yo creo en los últimos 10 años y con este caso también se refrenda que eso se acabó es decir no porque tu empresa sea increíblemente exitosa o porque haga muchísimos millones de dólares tus stakeholders no tienen poder sobre ti al revés mientras más grande tu empresa la verdad mayor expuesto estás a que los stakeholders te exijan pidan de ti y que vean y vean tu éxito como un resultado de su decisión de elegirte a ti para consumir o para contratar y por último y con esto cierro dentro del mundo los gobiernos corporativos por supuesto un compliance officer es esencial y eso yo creo que sobra decirlo es el cargo mínimo y ojalá se vuelva eso el mínimo que debe tener una empresa para comenzar a hablar de estos temas estos son procesos y por lo tanto nadie en ninguna empresa hablará de este tema de la noche a la mañana pero sí generar tener un compliance officer es un buen comienzo y lo segundo que también y lo mencionaba al principio es tú puedes medir la efectividad del compliance mirando qué tanto le ha cambiado el trabajo al gerente general o al director si el director y el gerente general siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes y la verdad esto le importa bien poco hay una señal una bandera roja de que algo no está bien andando porque al final la mirada que nosotros proponemos es una mirada estratégica y por eso es importante tener comité comité de ética comité de integridad donde efectivamente los directores los gerentes y el compliance officer por supuesto dirija una instancia donde nos preguntemos oye estamos haciendo cosas que son sostenibles para la empresa la empresa puede durar 100 años funcionando así o o o o la verdad nos queda poco tiempo y apenas se acabe la tricuiñela que nos da que nos da a comer la empresa deja de funcionar con eso cierro muchas gracias yo creo que dejamos espacio para preguntas bueno muchas gracias Jaime y Eduardo ahora yo voy a dejar de compartir para poder ver bien el chat porque si no está un poco difícil hay varias preguntas tenganme paciencia porque las estoy leyendo recién hay muy buenas preguntas de hecho sí a ver voy a partir con voy a tratar de ir juntándolas no sé si Jaime quieres tomar alguna de ellas directamente mientras yo voy procesando podría tomarlas todas porque bueno pero a ver partamos con a ver déjame ver mira estoy viendo la de Rodrigo Reyes Duarte que te pregunto específicamente a ti dice si ves oportunidades de responsabilidad civil de directores y o ejecutivos por su negligencia en el defecto de organización podrían surgir demandas contra directores y ejecutivos por infracción de deber y en materia penal por administración de leal mira es súper interesante esa pregunta desde el punto de vista civil yo diría que que la posibilidad existe pero creo que es improbable que pase o sea tendríamos que ir a determinar quienes son los responsables de la creación de una determinada estructura y la verdad que veo difícil que se vaya a intentar algo por ese lado por parte de aquí el Estado es la víctima digamos entonces el Estado tendría que presentar esa demanda es difícil sobre la posibilidad de una administración desleal y yo me imagino que Rodrigo hace esta pregunta conociendo un poco la experiencia internacional en esta materia con su que porque en Alemania en el caso Siemens como creo que lo comenté se pagaban coimas en todo el mundo digamos en todas partes en Chile no pero en Argentina al lado se pagaban en bueno estoy casi seguro que excepto en Australia creo que todos los continentes tenían algún caso pero en Alemania no pagaron coimas y no tenían el tipo penal que hoy día tenemos en Chile que la verdad es que está popularizado en todo el mundo de cohecho a funcionarios públicos extranjeros y entonces ¿qué fue lo que hicieron? decidieron que dado que las coimas se pagaban a través de lo que se llaman allá las chaves de cajas negras que no sé cómo le podríamos llamar acá pero en el fondo digamos el centro donde se juntaba dinero para estos pagos ilícitos ese dinero dejaba de estar disponible para la empresa dejaba de estar disponible para la empresa es decir la empresa no podía exceder a ese dinero porque se sacó para el pago de coimas y entonces como ese dinero no está disponible para la empresa y se sacó para fines ilegales se entendió que existía una administración desleal ahora en la época de estos hechos concretos el delito de administración desleal no existía en Chile el delito de administración desleal se quedó en Chile en el año 2008 así que no se puede aplicar pero efectivamente podría haber un intento de persecución en ese sentido a futuro yo creo que es poco probable porque en realidad lo que se debería hacer si es que se toma en serio la comisión de estos ilícitos sería la hipótesis de participación criminal de quienes no pagaron directamente la comisión o sea decir sabe que usted autorizó el cheque eso es una forma de cooperación con el hecho y por lo tanto usted es coautor cómplice dependiendo de la teoría que se siga yo creo que por ahí pasa esa respuesta yo agregaría simplemente muy puntual más de la mirada corporativa los deberes de los directores sin duda el deber de de fidelidad y el deber de cuidado de los directores van a estar en foca entonces descontado de que específicamente no pueda ser parte yo creo que sí sin duda un directorio mañana que actúa al deber de diligencia que debe tener el cargo que nuevamente vuelvo a la lógica la antes el nuevo directorio para Chile es decir antiguamente un director de profesión tenía 10 directorios yo creo que eso cada vez es más difícil porque efectivamente si un directorio hoy no implementó un manual de prevención del delito y un modelo de cumplimiento al interior de su empresa fue diligente yo creo que es una pregunta súper complicada de responder es decir la respuesta inicial es algo hay un tema y por lo tanto un abogado que tenga esta mirada inmediatamente lo va a poner cuando hay un conflicto lo va a poner sobre la mesa es decir oye estos directores eran tan irresponsables ni siquiera pensaron en en este riesgo tremendo y vean el caso Corpesca y vean el caso Cerecita y qué sé yo y hay una hay un flanco creo yo por Rodrigo gracias Eduardo y quiero tomar la pregunta de Vistán Jara ¿cumple con la normativa una empresa que designe un encargado de prevención que cumpla otras funciones en la compañía? ¿cómo lo entiende la ley? voy a partir yo pues le paso a Eduardo pero quiero juntar esa con otra pregunta que alguien hace dice alguien pregunta si es buena idea que hay un oficial de cumplimiento que sea externo a la compañía ¿no? y como anécdota normal les cuento que me tocó estar con un profesor mexicano un profesor muy destacado en materia penal y que tiene una empresa que presta servicios de compliance y él sostenía que lo mejor era que el oficial de cumplimiento siempre fuera externo ellos ofrecían ese servicio ¿no? entonces tenía su razón de ser esta esta oferta ¿no? porque es lo único de garantizada la autonomía o la independencia lo cierto es que ninguna de estas cosas tiene una respuesta que es 100% clara y depende del tamaño y la complejidad de la empresa una empresa grande una empresa mediana la verdad es que el oficial de cumplimiento siempre debería ser debería ser interno o sea yo creo que que en general esa es la mejor fórmula de hacerlo y tiene algo algo que ver y a lo mejor Eduardo va a desarrollar un poco eso después con algo que hemos venido comentando y es que el modelo de cumplimiento debe ser algo de la empresa yo contaba ayer conecté dos historias digamos que en materia penal hay una corriente que se llama los abolicionistas que no creen que debiera existir derecho penal y una de las cosas que critican dice es que los abogados le roban los conflictos a la gente y si uno va a un juicio el abogado te dice que es lo que tienes que decir que es lo que puedes decir que es lo que no puedes decir y después el fiscal y uno es víctima y uno dice ya no quiero seguir con la causa y el fiscal dice ah no pero si aquí el estado contra el disputado tú no tienes nada que ver tú eres un medio de prueba alguna vez escuché que alguien decía eso que la víctima era un medio de prueba y efectivamente le roban el conflicto a las personas y pasa un poco que tanto auditores como abogados le pueden robar su modelo de cumplimiento a la empresa la única forma de que un modelo de cumplimiento realmente funcione es que la empresa se lo tome en serio y se genere una cultura corporativa de cumplimiento y por lo tanto quienes somos externos a la empresa podemos ayudar a dar el puntapié inicial podemos hacer un acompañamiento en términos jurídicos y en asesoría de cómo montar el programa pero lo ideal es que la empresa misma se haga cargo de eso y tenga personas a cargo del desarrollo del modelo internamente y obviamente un oficial de cumplimiento no puede saberlo todo y tenga personas a las que consultarle eventualmente pero la única forma que realmente funcione el modelo de cumplimiento es que sea la empresa que esté en el corazón de la empresa dicho eso si me ha tocado ver casos en que empresas muy pequeñas que están partiendo que están desarrollando y que no tienen alguien adecuado para cumplir ese rol que hayan externalizado ese servicio temporalmente pero la persona que está afuera tiene que ser un asesor que esté muy conectado con el negocio tiene que estar muy conectado con el negocio o si no es simplemente alguien que te va a revisar el canal de denuncias digamos y no va a ser un oficial de cumplimiento real entonces como todas estas cosas puede ser podría ser solo en casos muy determinados empresas pequeñas que estén desarrollándose podría funcionar ese modelo pero con alguien que esté muy adentro del negocio lo ideal es que sea una persona y que esté dedicada con playa la ley si permite que la persona tenga otras funciones y ahí hay un tema que es bien complicado porque esas funciones normalmente las otras funciones que cumple el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención del delito dentro de la empresa van a ser funciones que requieran necesariamente dependencia de alguna gerencia de otras personas dentro de la empresa y eso exige que al menos en los aspectos relativos a con playas la diferenciación sea súper clara pero como uno lo puede ver en este veredicto siempre hay que ver hay que atender al tamaño de la empresa obviamente pero lo deseable sería independizar esa función independizarlo o sea en el sentido de que sea una persona que ojalá esté dedicada solamente a ser oficial de cumplimiento no toda la empresa puede y la verdad yo te lo digo muy convencido que la única forma de que los modelos de cumplimiento se desarrollen en nuestro país es que la mayoría de la empresa entienda que tiene que tener un compromiso con los modelos de cumplimiento y si los costos son demasiado altos si empresas pequeñas significa contratar a una persona externa bueno la verdad es que uno podría aceptar que el modelo implique una persona que está cumpliendo otras funciones o perdón o contratar un oficial de cumplimiento dentro de la empresa uno podría aceptar que cumpla otras funciones pero que eso sea revisado cuando una empresa llegue a cierto tamaño o no a cierto nivel de complejidad yo veo muchas muchas preguntas yo creo que esto es un tema bien sensible porque creo que muchas preguntas van en torno a esto yo quiero decir primero que el rol del compliance officer hay tensión es decir no hay ningún compliance officer con el que yo haya hablado que diga todos siguen increíbles con su director y su gerente pero es un encargo que no es cómodo para la empresa siempre es un cargo que sin duda el compliance officer a veces puede decir esto no y puede ser un gran negocio y el compliance officer puede tener la capacidad de decir esto no entonces aquí voy con este ejemplo puede ser interno puede ser externo pero sin duda si no tiene este mínimo de que el compliance officer pueda decir con seguridad esa empresa a los que dirigen la empresa esto no resulta que no va a funcionar y veo ahí un mensaje que pone que pone Mariano Grossman de Siemens estoy de acuerdo en el sentido totalmente al final la pregunta es esta tensión que acabamos de escribir yo creo que esto lo dicen todos puede ser otras cosas puede ser externo interno esta tensión que debe producir una tensión sana dentro de la empresa solo puede ser que solo puede llegar a existir correctamente si hay una cultura dentro de la empresa entonces al final nuevamente un cambio de perspectiva resulta que el primer más allá del compliance officer los primeros responsables del compliance al interior de la empresa son sus dueños y quienes la dirigen entonces si tú crees que puedes externalizar el problema del compliance contratando a alguien interno o externo y luego olvidarte de eso porque ya tenía la persona generalmente vas a encontrar con una situación muy incómoda y con asesores o trabajadores muy frustrados porque no pueden hacer su trabajo entonces yo creo que aquí es importante entender eso que realmente con todo lo que ha dicho Jaime yo creo que también estoy completamente de acuerdo hay tamaños momentos procesos para los cuales hay distintas soluciones y es una cuestión que uno puede navegar por ello pero lo esencial o lo fundamental es que la empresa toma una decisión y es una decisión que cuesta plata que cuesta tiempo de efectivamente decir sí yo quiero hacerme esta pregunta de cómo hacer mi empresa sostenible y yo sí quiero hacer esta empresa que funcione bajo ciertos estándares de integridad o de ética si no la verdad yo creo que no funciona y eso yo creo que está un poco lo que subyace a muchas preguntas de si son o no son de si se enfoca en el encargado de prevención del delito y luego tengo otra persona que se encarga de otra cosa si puede ser un subgerente la respuesta a todo eso es la ley la verdad regula poco en general y la verdad lo importante tal vez para mí y un poco lo que intentamos hacer nosotros cuando conversamos con nuestros clientes es ir a esta dirección es decir puede ser quien sea no es no quien sea quien sea pero la verdad las formas de hacerlo es increíblemente flexible entonces es difícil lo importante es tomar la decisión de que esto funcione estar dispuesto a meterle las horas de trabajo que esto significa y hacer el gasto que esto significa y tenerlo como un elemento permanente y ojalá de valor dentro de tu negocio bueno muchas gracias oye un comentario no más perdón voy a hablar acá estamos justo en la hora ya no importa pero podemos comentar después solamente lo que quiero hacer es que como yo soy bastante obsesida con el tema del horario y el respeto al tiempo cada uno pero dar una despedida a los que necesiten salirse que lo hagan pero podemos seguir conversando los que estemos acá ya no vamos a cerrar la sesión todavía porque efectivamente quedan un montón de preguntas pero aquellas personas que tengan otras cosas que se sientan en la libertad de salir y podemos seguir conversando unos minutitos más por esta por esta vía yo quiero agradecer la invitación que me hizo Rodrigo Alvali hace pocos días y decir Fernanda hagamos este evento este es importante y obviamente la preocupación era estamos fin de año la gente está con mucha sobrecarga pero estamos realmente felices de la tremenda convocatoria que tuvimos pero sobre todo también por la tremenda calidad de la exposición de Jaime Eduardo y les quiero agradecer y también quiero aprovechar a los que ya vayan saliendo de darle unas muy felices fiestas nos vamos a seguir viendo pronto nuevas actividades y muchísimas gracias por habernos acompañado en todas las actividades que hemos hecho este año y les traemos noticias interesantes interesantes para el siguiente bueno Carla nos dice sigan porfa pero vos les digo si vamos a seguir pero aquellos que necesiten salir porque este era el horario de finalización que lo hagan con toda la tranquilidad del mundo y agradecerles haber participado de esta sesión así que bueno Jaime tú estabas comentando que Mariano había puesto un comentario ahí en el chat claro dice que el caso que el caso Sime que en realidad son como 80 casos distintos hasta el 2006 efectivamente y yo estoy hablando específicamente uno que se refiere a comprar de turbina en Italia que fue el caso de las cajas negras pero sí quiero destacar algo y que es bien interesante y es que en general las empresas que son líderes en compliance en el mundo y Siemens es tal vez la más destacada una de las más destacadas hoy en día son empresas que bajaron por un momento una situación compleja en esta materia y que en el fondo a partir de eso de hecho el oficial de cumplimiento de Siemens a nivel mundial tiene un libro que fue uno de los que yo usé en mi tex en Alemania que es bien relevante uno de los primeros sobre criminal compliance en Alemania y entonces también uno esperaría que este tipo de casos sea una oportunidad para la empresa en este caso cortesca de convertirse en líder en esta materia y esos líderes fomentan que se genere un ecosistema de compliance sano que es tal vez lo más fundamental y no son palabras al aire solamente lo que quiero decir con esto porque dado que no tenemos estándares claros en Chile todavía la única forma de ir generando esos estándares es generar un ecosistema sano de compliance y quiere decir eso quiere decir que empresas por ejemplo que nosotros siempre hablamos de la venta de cajón a cajón que te venden un modelo cumplimiento y dicen mira aquí está listo y le pones tu logo lo dijo Eduardo y después lo guardan en el cajón que ese tipo de prácticas empiecen a desaparecer y se empiecen a tomar en serio así bueno y una última pregunta aunque a mí me quedó dando vuelta una estoy tratando de volver un poco atrás que hablaba María Paz Alvear dice que se trata como conceptualmente de manera igual digamos como sinónimo al compliance officer respecto del encargado de prevención de delito y si ustedes consideran que se pueden juntar las funciones de ambos en una sola en una sola persona ¿qué opinan al respecto? Bien yo comentar un poco vuelvo vuelvo atrás compliance officer y yo creo que puede estar perfectamente encargado de un programa de prevención del delito y aquí un poco entrando en materia más técnica compliance compliance uno puede tener una estructura o superestructura de cumplimiento ¿a qué me refiero? tú puedes tener un elemento matriz de compliance donde muchas veces el código ético de integridad y de ahí pueden salir muchísimas ramas puedes tener un manual de prevención del delito un manual de prevención en materia de libre competencia en materia de consumidores en materia laboral y la verdad la lista todavía se extiende más entonces perfectamente pueden ser la misma persona perfectamente una empresa que sea muy grande por supuesto que el encargado de prevención del delito y el compliance officer podrían ser personas distintas en el sentido de que tal vez una persona de un cargo inferior o un cargo no por decir inferior un cargo que está en menos responsabilidad sea el encargado de prevención del delito supervisado por un cargo gerencial que es el compliance officer y como decía un poco antes hay muchísima flexibilidad y la verdad que eso es justamente la lógica que y es un poco la 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 el mensaje de todo esto no temerle a la estructura o no quedarse pegado en ella porque la verdad la ley permite varias estructuras y lo importante es mirar más allá de ellas y quedarse un poco con lo que hemos estado conversando con materias de cultura materias de integridad y con un poco permear el famoso y repetido town from the top que al final sean los dueños y fundadores de las empresas los que toman estas decisiones y las respetan después cuando les dicen no se puede bueno muchas gracias Eduardo y reitero mis agradecimientos la verdad que no podríamos haber encontrado una mejor forma de finalizar el año con una reunión con este tremendo interés con una excelente exposición y que también nos dejó un montón de temas dando gote como uno dice en los que tenemos que seguir trabajando y así lo haremos yo quiero invitar a todos los participantes a que nos envíen sus dudas sus intereses qué cosas les gustaría escuchar gran parte del programa que nosotros realizamos se basa en comentarios y sugerencias que ustedes nos hacen las valoramos muchísimo y bueno no me queda nada más que darle un tremendo agradecimiento a Eduardo Jaime a todo el equipo de Alvalis Alasnik que se han portado increíble con nosotros este año en un montón de diferentes apoyos y pedirles a todos ustedes que se sigan cuidando mucho los queremos seguir teniendo en todas nuestras actividades y desearles una excelente fiesta de fin de año junto a su familia y pronto seguirán teniendo noticias nuestras respecto a futuras actividades muchas gracias muchas gracias chau muchas gracias muchas gracias muchas gracias